Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título en el vídeo de hoy vamos a estar probando unos cuantos productos de maquillaje, unos que son nuevos para mí también metí unos cuantos que ya he usado, pero bueno voy a hacerme todo este maquillaje que pueden aquí ver bastante colorido lo vamos a estar haciendo con todos estos productos y por supuesto les voy a estar dando mis opiniones, si me gustaron, si no me gustaron, qué me parecieron así que señores, sin más dilación, vamos a comenzar bueno y así acercamos la cámara para que vayan viendo mejor cómo se trabajan los productos y tengo que decirles que tengo un par de productos que no son nuevos porque no tengo ninguno nuevo, por ejemplo el primer que no tengo ninguno nuevo entonces voy a estar usando este que es de S que es el Fix Last y este primer me gusta mucho, es en gel, me gusta para las bases que yo no sé si van a hacer match con cualquier otro primer, entonces yo utilizo este porque la verdad es que me va bastante bien y me gusta mucho, sobre todo ahora en verano, yo creo que es bastante como refrescante entonces como base señores, yo voy a estar usando este que es de la marca Lord Berry esta base me vino en una suscripción que bueno les voy a dejar por aquí arriba que es bastante buena, que es la Beautify Box y bueno tengo unos cuantos productos de la marca que quiero probar porque es una marca italiana que yo no conocía y bueno me causa curiosidad la base es en stick como pueden ver yo creo que me va a quedar un poquito más clara y yo cogí el Natural Ivory porque es verdad que ellos me dieron la opción como de elige dos tonos y entre los dos que yo vi pues mira yo creo que que este según yo por internet era el que me iba a quedar yo quiero ver si esto se puede aplicar vamos a ver, con brocha yo sé que hay gente que se la arrastra pero yo siempre he tenido la cura hoy si mi amiga funciona ok, pues vamos a probarla así a ver, voy a probarla de un lado primero no huele nada mal, voy a probarla a ver mira, pero he agarrado poquito y mi amor, cunde allí ustedes pueden ver se nota claramente el lado que me puse y en el que no tengo que decir que cunde creo que cunde bastante y bueno, como pueden ver la aplicación es bastante fácil es una base que es como bastante dewy y vamos a ver vamos a ponernos del otro lado bueno señores, miren la verdad es que hace bastante match con el rostro y sinceramente yo no sé si son cosas mías pero yo siento que como que la blancura extrema o será que ya mi retina se está acostumbrando como que ya no la veo tanto y tengo que decirles que la verdad es que esta base lo que promete es que te va a dar como un look natural digamos que el efecto tú vas a hacer asentir como es según efecto segunda piel tengo que decir que no la siento ya casi siento que está como asentada y que es una base que también no te promete que te va a dar mucha cobertura es una cobertura como medio de light a medio así que bueno, hasta ahora va bien todavía la sigo notando un poquito más clara pero bueno, es cosa ya del tono me gusta que me dé un aspecto como natural y el siguiente producto que voy a probar señores es la paleta de ojos tengo que decirles que esto es de una marca de una compañera de aquí de YouTube y ella se llama Josie y tiene su marca que es Josie Díaz Beauty yo les voy a dejar el link directo a su página de la marca la página de la marca y a su Instagram ella tiene esta pequeña marca ella está emprendiendo y la verdad es que tiene cosas bastante bonitas y las paletas que ha hecho a mí en lo personal me han gustado mucho realmente desde que ella sacó su marca vi una paleta pero es que cada vez que la veía siempre estaba soldado y entonces bueno cuando me decidí a comprar agarré esta que se llama Amar a la Primavera miren que bonito me gusta el detalle de las flores aquí abajo está un poquito en relieve porque la verdad es que se siente cuando pasas el dedito miren que bonito y aquí a ver ok esto este sabe como el cartoncito pero bueno ya aquí sale la paleta que es exactamente lo mismo y al abrirla miren miren que belleza díganme ustedes si esto no da totalmente primavera como ella como el nombre que le puso a la paleta Amar a la Primavera vamos a quitarle este plástico y quiero que vean miren que bonito esos colores es que es preciosa y si se dan cuenta el nombre de cada sombra es Primavera Jasmine Tulipán Gardenia Orquídeas Bunny Blossom Cereza Amor Rosa Queen Bee y Mariposa o sea nombres que van totalmente ligados a lo que es la primavera les voy a hacer un swatch porque la verdad es que como han visto ni siquiera bueno vamos a hablar del espejo un buen espejo también señores tiene un muy buen espejo para ver o sea que está bastante bien es compacto o sea que esto cabe en cualquier lado para llevársela de viaje y yo la veo muy bien para hacerse diferentes looks incluso para complementar quizás una paleta básica aunque tiene aquí sus marrones su negro verdad que son obviamente colores necesarios este marrón transición total o sea este marrón y me encanta para las transiciones bueno bueno vamos a hacer swatch de algunas sombras verdad miren amiga esta es mate tiene dos que son con shimmer por ejemplo esta esta dorada esta dorada ay mi amor es que la toqué y dije ella ella mi amor vamos ahí está verde que me encanta este color verde miren miren ese verde amiguis me queda este dedo igual será vamos a hacerle el azul miren señores simplemente haciendo como dos tum tum verdad vamos a ver a ver yo mi amor porque ustedes saben que yo hacer swatch como que no sé señores miren que bonito espérense miren o sea aquí hay pigmentación miren de una sola pasada el naranja y el azul wow señores miren 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 señores los colores por ejemplo el verde el azul son colores bastante difíciles a la hora de hacer swatch y a la hora de pigmentar y yo quiero que ustedes vean esto yo no tengo primer y no tengo nada en la mano y miren como quedan los deditos sinceramente no sé ni siquiera qué maquillaje me voy a hacer porque por eso me puse la camisa negra porque si es que no sé qué color usar y con tantos colores mi amor pues ay no sé es que el verde me llama es que todos me llaman vamos a empezar si quiera voy a hacerme la transición vamos a empezar voy a empezar suavecito perdón por el escándalo y por el ruido es que me emociono voy a empezar por bunny señores qué bella es por dios ok voy a empezar por bunny mira mira amiga amiga esto es peligroso peligroso voy a hacer todo el párpado con bunny porque bueno como pueden ver te da un colorcito pero una cosa ligerita y bueno eso está bien para sellar el asunto miren la siguiente sombra por supuesto primavera para crear lo que es la cuenca entonces voy a agarrar gardenia que es este verde voy a poner aquí miren miren voy a agarrar este verde que es jazmín o jazmín porque la verdad es que ay mira qué bellísimo a ver yo voy a parecer un arbolito pero es que tengo ganas de combinar estos tres tonos y me gusta mi amor me gusta y vamos a agarrar por supuesto el amarillo mi amor para terminar lo que es en la parte interna del ojo o del párpado y lo vamos a hacer como de abajo para arriba verdad para que la cosa quede como completa me encanta entonces lo que voy a hacer es que en la parte de abajo me voy a poner también gardenia el verde más oscuro y luego lo voy a combinar con jazmín o jazmín como usted quiera decirlo miren quiero que vean a ver a ver si se ve bien ¿no? porque es que mi cara se ve como rara ahora mismo no tengo nada de caída o sea nada de partículas de las sombras aquí por eso no me puse polvo ni nada no tengo nada señores o sea siquiera si acaso aquí pero obviamente es porque me he estado dando con la brocha pero del resto nada 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 y lo siguiente que vamos a usar es este polvo esto es de la marca Linda Halver esta es una marca que es italiana miren allí los polvos son los blue team powder y como pueden ver son unos polvos blancos pero ellos realmente son totalmente traslúcidos ¿no? y son unos polvos estos son unos polvos como de sellado mi amor pero hoy vamos a o sea como de acabado perdón pero hoy vamos a sellar el rostro con estos polvos porque no tengo otros y estos los quiero probar dice que estos polvos contienen en su fórmula ácido hialurónico lo que va a hacer que tu piel permanezca como más hidratada y obviamente se vea más fabulosa durante muchísimo más tiempo dice que con una pequeña cantidad tenemos pues para sellar y yo voy a agarrar una muy buena cantidad porque mira vamos a yo lo paso primero por aquí a ver tengo que decir que la base como que ya no me está gustando no sé la noto como como que no me cubre lo suficiente ok señores me hice la ceja fuera de cámara porque mi amor ustedes saben que yo no soporto verme sin esas cejas como bien hechas entonces señores miren yo quería probar este colorete este blush que es de Lorberry pero resulta de que es en crema y sinceramente yo muchas veces lo hago pero ahora mismo no tengo como ganas de ponerme crema sobre la sobre esto sobre el polvo entonces miren le voy a hacer un swatch es verdad que es muy bonito yo lo veo como muy veraniego y me gusta la verdad es que es bonito mirenlo allí y bueno pueden ver el listo entonces recordé que yo tenía este colorete o este blush de Dior mi amor que está nuevo que no lo he usado ni siquiera es este de la línea backstage y este es el 004 coral miren que bonito el tono entonces dije pues mi amor te pongo te pongo y señores tengo que decirles esta gente ha sacado estos coloretes han tenido tanto tanto éxito que he visto que han sacado muchísimos más tonos yo estoy como a la espera y ahora hablando con ustedes me doy cuenta que no me he puesto el bronzer así que amigas vamos a dejar el color este aparcado y vamos a ponernos el bronzer y el bronzer que me voy a poner porque no tengo ninguno que no haya usado ya porque el último que tengo es el de MAC y yo lo estoy con ustedes es este que me voy a poner entonces el Glowish de Huda Beauty y este es el 01 01 Light ok entonces ahora sí vamos a aplicarnos el blush y bueno ya les dije este es de Dior y esta pluma que hace por aquí es que el tono me parece tan bonito quiero ir con cuidado señores porque primero le quiero dar un pequeño toquecito a la mejilla no quiero exagerar y en segundo lugar porque estos coloretes son peligrosos señores vamos a ponernos iluminador voy a estar agarrando este o sea ustedes escucharon el escándalo ¿verdad? o sea imagínense la calle de estudio como de vuelta y mírenlo yo de verdad estaba esperando ver los trozos dando vuelta ay qué susto por Dios eso también me pasa por andar acelerada pero qué susto y qué bueno que estás bien señores el Pure Nude de Essence que eso no se consigue aquí eso ya pasó bueno whatever señores vamos a ponernos me gusta este iluminador porque es bastante sutil y de hecho les digo una cosa a veces cuando yo quiero hacerme el el make up no make up utilizo este producto a modo de como polvos de acabado y te da como esa luz tan bonita en el rostro ¿saben? señores miren yo no sé si ustedes se dan cuenta son cosas mías ustedes no ven como que el colorete cada vez va agarrando como más fuerza y se ve como más potente no se ve mal se ve bastante natural de hecho pero o sea como que si fuera que yo me sonrojé ¿saben? pero lo veo como más potente bueno el iluminador miren allí miren que sutil queda miren que bonito la verdad me gusta bastante miren como máscara de pestañas yo sí cuando yo le hice este pedido ella me mandó unos cuantos productos de Ulta y de los pedidos digo de los productos yo quiero probar esta máscara de pestañas que dice que es la Maximum Lashes que es de la marca de Ulta Beauty yo realmente no sabía que Ulta tenía su propia marca así que bueno vamos a darle oportunidad a esta máscara y vamos a probarla miren allí el cepillito es de estos de silicona a mí me gustan los de silicona y tiene las cerdas bastante separadas cosa que me gusta ella promete que te va a dar una máxima pestaña así que vamos a ver que nos da señores yo no sé qué decir miren me voy a acercar para que ustedes vean yo no sé qué decir obviamente me manché sí claro está pero yo no veo nada relevante ni máximo ni volumen ni nada diganme ustedes que ven porque y ya para terminar este maquillaje quiero probar también de la marca de Lord Berry este labial que es en acabado mate y este se llama vamos a ver cómo es que te llamas enchante enchante miren miren el color es mate yo me voy a poner un poquitito como para darle algo de de color al labio como ese labio quizás mordido verdad porque realmente el color como en sí en sí como que no lo vamos a combinar con este verde entonces me voy a dar pequeños toquecitos ok señores aquí está el resultado del look díganme ustedes qué les pareció vamos a empezar a hablar de cada uno de los productos que eran nuevos verdad porque por ejemplo el primer ya yo lo he usado es un primer que a mí me gusta vamos a hablar de la base tengo que decirles señores que la base en conjunto con todos los productos me gusta más como se ve si ustedes van viendo la base me queda un poquitico más blanca verdad de mi tono de piel pero el resto de productos por ejemplo el bronzer el colorete digamos que van ayudando a que la cosa se disimule un poco no es el acabado no es un acabado que me mate sinceramente es un acabado que me da un aspecto en la piel que no me gusta voy a ver si hago ahora un acercamiento para que lo vean diría que es una base quizás como para ponerte algo en el día a día pero sincera sinceramente no es mi primera opción porque a mí la base me gusta que es verdad que se me vea natural esta es bastante natural pero siento que no que no hace como match conmigo no sé si el tono sé que no es el tono sé que el tono no es el mío obviamente no sé si con el primer no sé si no va con mi piel pero hay algo que no me gusta no no me gusta digamos que quedó como el 50% mi amor por esa base entonces pero bueno a conjunto se ve bien porque se disimula un poco lo que es la blancura en los polvos los polvos me gustaría probarlos otra vez no estoy segura si con mi tipo de piel irían bien ¿sabes? no lo sé entonces por eso les digo que me gustaría volverlos a probar me gusta que son bastante triturados o sea es una cosa que son bastante triturados no aportan nada de color como bien dicen ellos pero quisiera seguirlo probando porque no estoy segura de quedarme con ellos otra cosa que probé el blush el blush mi amor Dior backstage es que me encanta es que me gusta esa tonalidad es que se ve preciosa se ve preciosa y yo siento yo no sé si es así yo estoy diciendo lo que siento que estos esta fórmula de blush de Dior backstage es como que con el contacto PH de tu piel no sé como que va aumentando porque es que yo cada vez que me veo el rostro como que lo veo más activo todavía o sea es como que lo veo más potente no una cosa que se pase porque este digamos que me lo puse moderadamente el rosado es que eso si hay que ponerle una gotica amiga porque eso termina tipo Heidi pero me encanta y están sacando más tonos como ya les dije y ay Dios mío porque es que me gusta me gusta esa foto y el último producto bueno el último no el otro producto que usé que es este de la marca de Ulta Beauty la Maxi Volumen Lashes que es una máscara de pestañas dice que te va a dar definición y unas pestañas muchísimas más largas y la verdad es que tengo que decirles que nada de nada ustedes pueden ver aquí en el acercamiento y la verdad es que están normalitas están bonitas porque es verdad que si te las separa te las peina bastante bien pero ya no no veo que me las alarguen ni nada pero bueno te las deja bien peinaditas entonces bueno tú dices para que no me haga nada y me las dejes echar un gurruño ahí pues por lo menos peinaditas me las dejan y para finalizar señores el labial me gusta o sea ustedes dirán pero no te pusiste casi nada no pero me gusta ¿sabes qué me gusta? que me deja el labio tintado pero no me lo deja tintado como a parches porque ustedes vieron que lo que hice fue el toquecito y con el dedo me lo esparcí ¿verdad? y es como que el labio completo está tintado pero bonito ¿sabes? y eso me gusta eso me gusta o sea y mira bueno la tonalidad es preciosa el olor huele muy bien me gusta el labial y mira me lo puedo poner obviamente fuerte pero para ponérmelo así el toquecito cuando quiero un labio mordido me gusta esta también es de la marca de Lord Berry es de los mate sí este labial me gusta pero señores tengo que decirle ay pues yo no le he hablado de la estrella mía yo lo de todo menos de la estrella de este maquillaje que fue esta paleta señores la paleta me encanta o sea es que miren como quedaron esos ojitos mírenlo y ustedes saben o sea no es que tengo gran cosa yo el primer que me puse es el mismo primer de la cara o sea yo no me puse ni que un primer ni que algo para nada o sea me encanta me encanta miren el swatch aquí donde todavía está que de hecho se me manchó el pantalón con esto pero miren a pesar de que manchó el pantalón allí está o sea sinceramente me encantó me encantó las tonalidades me arriesgué con este verde porque o sea o con los tres ¿verdad? las tonalidades la verde las dos verdes y la amarilla y me encantó el resultado así que díganme ustedes qué les pareció porque yo creo que la estrella de este maquillaje es la paleta de sombras amar en primavera Josie Beauty no Josie Diaz Beauty me encantó así que nada señores hasta aquí el video de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó si no les gustó si han usado alguno de estos productos si tienen un producto favorito déjenme todo eso en los comentarios señores manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video ¿por qué? porque en este canal gracias a Dios cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao